Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. No, creo que escribí mi nueva vocación. Leyendo este libro de poemas, creo que quiero ser una gran poetisa. No, 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 no. Vamos a ver con qué puedo empezar. Bueno. Gato. Pero es que en los poemas, no sé, hay veces como que las cosas no riman o son como muy difíciles. Bueno, pero voy a hacer el intento. Voy a empezar. Si yo fuera un gato. Sí, sí, sí. Voy a escribir. Si yo fuera un gato. Pero con qué rimaría si yo fuera gato. Si yo fuera gato. Pues me lo imagino en un tejado. A ver, porque es que hay muchas canciones de gatos, de lunas, de tejados. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, tejado. Entonces, si yo fuera un gato por el tejado. Por el tejado. Caminaría. Sí. Pero qué rima con tejado. Enamorado. Enamorado. Sí. Pues enamorémonos. Entonces, si yo fuera un gato por el tejado, caminaría enamorado. 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 No, no, no. Pero por Dios. Me voy a ganar un Nobel de literatura por esta inspiración. Si yo fuera un gato por el tejado, caminaría enamorado. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué más podemos poner con enamorado? ¿Qué puede rimar? Los gatos ronronean. Bueno, no sé ronronear, pero voy a... Sí, me rima. Y ronroneando. A ver. Y ronroneando. Voy a poner algo de mí. Siempre a tus pies. No, 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 no. Por favor. A ver. Caminaría como un... A ver. Caminaría como un siempre. Por Dios. ¿Qué es esto? No, no, no. Soy muy inspirada, pero es que no me suena siempre. Pero es que esto de escribir poemas no es tan fácil como yo lo imaginé. ¿Qué más? No, 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 no. Por el tejado caminaría. Enamorado. A ver. Enamorado. Si yo fuera un gato, por el tejado caminaría. Hola, Sara. Profe, hola. ¿Cómo estás? Me cogió en medio de mi inspiración. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Te pusiste a la tarea de hacer poemas? Estoy como, no sé, probando en esta nueva vocación que me salió, profe. Pero es que no sé, no. O sea, yo creo que bien, pero no es tan fácil como yo creía. ¿Por qué? Cuéntame. Porque, mira, yo pensé que eso era solamente escribir palabras raras que solamente rimaran y ya. Pero resulta que no, que tienen que tener también como una conexión. Y no es poner por poner. Entonces, no sé, yo me inventé este. Si yo fuera un gato, por el tejado caminaría. Enamorado. Y ronroneando siempre a tus pies, caminaría como un cien pies. Listo, Sara, está muy interesante. Te pondría un 4 con 5. Pero te voy a explicar, para que llegues al 5, algunos elementos que debe tener tu poema para que sea mejor y me presentas ese poema a la próxima clase. ¿Y cómo qué elementos, profe? Porque yo sí quiero aprender. Bueno, en primer lugar, utilizamos un lenguaje especial para hacer poemas. ¿Ves? Y ese lenguaje se llaman figuras literarias. ¿Figuras? ¿Son una figurita ahí? Sí, porque son imágenes que nos hacemos mentalmente. Bueno, profe, vamos entonces. Y yo te pregunto, yo te voy explicando, ¿sí? Sí, profe. Sara, entonces, mira, son figuras literarias o figuras estilísticas o figuras retóricas. Voy a ir apuntando, profe, porque eso sí me sirve para poder hacer mi poema claro. Cuando vayas a buscar la definición de alguna figura literaria, puedes buscarla con estas palabras claves porque significan lo mismo. ¿Listo? Pero hay una cantidad de figuras literarias, Sara, que si yo me pongo a explicarte, créame que no vamos a tener tiempo. Profe, venga, las figuras literarias también se pueden aplicar o el poema en canciones, ¿no? Sí, las canciones tienen muchas figuras literarias. Vea, le cuento que estuvimos hablando con alguien muy interesante. El nombre es un poco complicado, es Manel Dalmau. Él es del programa Música con Clase. Vamos a ver que si la música también puede tener un poco de poema. Listo. Las figuras literarias están presentes en muchas canciones porque la poesía y la música han estado muy ligadas a lo largo de la historia de los seres humanos. Veamos algunos ejemplos. El oxímoron es una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Suena como una aparente contradicción o como una paradoja y puede ser de una gran belleza poética. Veamos estos ejemplos de Gustavo Gerardi, el rey del oxímoron. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una frase o palabra, 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 palabra. Para resaltar la idea o dar ritmo, 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 ritmo. Sé que ustedes encontrarán muchos ejemplos como por ejemplo, como por ejemplo, y como por ejemplo, este. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. A Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido. El retrócano es la reorganización diferente de los elementos de una oración en otra oración subsiguiente. En la que se invierte la posición de los términos que se repiten. Para que me entiendan mejor, veamos este ejemplo de la canción Contigo de Joaquín Sabino. ¿Será que el Rastasas tiene alguna figurita literaria? Eso lo sabréis al regreso de este programa. Profe, qué interesante saber que en la música también podemos tener implícitas figuras literarias. Figuras poéticas, figuras estilísticas. Deja que se rastastas la tigre. Vamos a ver, Sara. Vamos a ver si lo tiene, pero antes los invito a todos ustedes para que ella misma vea a Profe, lo iba a invitar. Este es nuestro arroba, pues me disculpan ahí. Mi clase, estamos así, TV en Twitter. Y también estamos en Instagram y en Facebook. Estamos como Mi Clase. Ya regresamos. Regresamos a Mi Clase, hablando sobre las figuras literarias. A ver, ¿qué es eso? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo podemos saber muchísimo más de ellas, Profe? Yo veo que usted tiene aquí un poema, no sé si hace parte de la figura literaria. Pues sí, todo poema puede representar imágenes o figuras, como usted ahorita decía, imágenes de pensamiento. Entonces esas imágenes, como ya habíamos dicho, se llaman figuras literarias, pero hay muchísimas figuras, muchísimas, Sara. Entonces, pues ahorita veíamos tres figuras. Yo te voy a explicar hoy cuatro figuritas, las más importantes, no mentiras, todas son importantes, pero las más usadas, las más comunes, las que te van a preguntar en cualquier prueba. Por ejemplo, la metáfora, ¿cierto? Muy conocida. Es donde se mezcla un objeto real con algo imaginario y se hace una... y se asemejan, ¿cierto? Hay relaciones de semejanza o analogía. Yo voy a traer este cosito aquí porque podemos ir identificando de pronto... Listo. Y tenemos también, por ejemplo, el símil. Símil siempre van a ser comparaciones de similitud, ¿cierto? Comparaciones. Y es muy fácil identificar esta figura literaria porque siempre va a estar antecedida del cómo, como flor, como caricia, o eres como la luz, o eres como el sol. Entonces, cuando veamos el cómo, siempre... Por ejemplo, ahorita yo revisaba tu poema y que quería ser como el sin pies. Ajá, o sea, que ahí va una figura literaria. Puede ser, puede ser, que tenga pues también coherencia con todo lo que has dicho. Es muy interesante entonces el cómo utilizarlo como una figura literaria. Tenemos también la hipérbole, la exageración. La exageración puede ser muy importante a la hora de expresarnos estilísticamente con un poema. Y, por ejemplo, eres más lenta que una tortuga, ¿cierto? Estoy exagerando, o está cayendo agua a cántaros. Eso también es una exageración. Utilizamos muchas exageraciones nosotros en nuestro habla, en nuestro lenguaje. Y uno que se encuentra acá es la antítesis y la polisíndeton. ¿Listo? La antítesis siempre, pues, incluso viene de la palabra antónimo, cuando dos palabras son opuestas. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar la antítesis en este poema y vamos a encontrar el polisíndeton. El polisíndeton también es una figura que siempre va, aquí en este poema, va a estar como elevando la expresión, la emoción, como el suspenso, incrementando suspenso, incrementando más angustia. El poeta está muy angustiado. Y la metáfora y los demás también. Listo, entonces, cuando vamos a identificar figuras literarias, vamos a hacerle un análisis interno. ¿Listo? Vamos a hacerle un análisis interno. Empecemos a analizar este poema, profe. Y cuando vamos a identificar figuras literarias, análisis interno. La rima, análisis interno. Número de versos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, análisis interno. Todo esto, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Es un poema regular, ¿cierto? Aquí dejo los puntos suspensivos, dejo los puntos suspensivos porque el poema continúa. ¿Qué significa un poema regular? Pues que es exacto, ¿listo? Que es exacto, los primeros, las primeras estrofas tienen los mismos, tiene, es un poema, este es un poema que tiene cuatro versos en la primera estrofa, cuatro versos en la siguiente. Y puede que varíe más adelante, pero hasta aquí hay un poema que es... Si fuera, por ejemplo, la primera cinco y la otra cuatro, ya... Libre, estilo libre también o irregular, ¿list? Mire que la rima también la podemos encontrar dentro del poema o por fuera del poema, ¿list? Tenemos sensitivo, ivo, ivo, ente, ente, ¿cierto? Bueno, profe, mientras que usted nos va señalando algunas de las palabritas, es momento de ir a otra pausa, pero no se despeguen, no se despeguen porque ya volvemos con muchísimo más en mi clase. Estamos de vuelta en mi clase, pero antes de continuar con el tema, les voy a hacer una invitación. Este jueves, ya las Olimpiadas del Conocimiento han pasado por ocho regiones de nuestro hermoso departamento. Este jueves conoceremos al nueve, perdón, al noveno integrante, que se realizarán en Sabana Larga. Así que no se lo pierdan a las ocho de la noche en directo por Teleantioquia, mi canal. Profe, ahora sí, usted siga con el tema del día de hoy. Bueno, ¿de qué te das cuenta? Profe, que no tiene título. Ah, muy bien. Y no sé quién es el autor del poema. Muy importante, Sara, es muy importante. El título siempre nos va a dar una idea de lo que va a tratar el poema. Con un mini resumen. ¿Cierto? Pero yo quiero leer primero este poema y después darte unas opciones de qué tratará el poema. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. Dice, dichoso es el árbol, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror. Aquí hay puntos suspensivos. Y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Entonces, mira, usted puede señalar, por ejemplo, dolor, por ejemplo, nada, por ejemplo, espanto, sufrir, sombra, muerto. Poema muy melancólico. ¿Cierto? Exacto. Entonces yo te doy unas opciones. ¿Está hablando de alegría, de algo alegre o de algo fatal? Totalmente fatal, porque habla de dolor, de espanto, de sufrimiento. Y precisamente el poema se llama Lo fatal. Lo fatal. Ya con eso lo sabemos todo. Es un poema muy bonito de Rubén Darío. Listo. Este poeta modernista hizo este poema con las características del modernismo, de esta corriente literaria. Y aquí la angustia, el sufrimiento, la razón de vivir, cuál es la razón de vivir, es uno de los temas que está tratando este poema. ¿Listo? En este sentido estamos haciendo no un análisis interno, sino un análisis externo, porque ya estamos averiguando cuál es el tema, de qué se trata el poema y por qué. Estamos averiguando un poquito de lo que el autor escribe. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, ahorita te estaba diciendo que la antítesis, la antítesis que son la oposición de conceptos. Vamos a tenerlo en cuenta aquí. Antítesis. Entonces, por ejemplo, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por antítesis. Vida, muerte. Por aquí vimos algo de vida y muerte. Lo que no conocemos y apenas sospechamos, vida, vean acá, y muerte. Al mismo tiempo también se construye una metáfora. Estamos caminando por toda la vida. La sombra significa muerte. Como el tema anterior, una connotación. Y esto también es una antítesis. Lo contrario de vida es muerte, pero aquí lo está utilizando la metáfora de la sombra. De la sombra. La muerte, la sombra. Ahora, vamos con el policíndeton. ¿Listo? Suena como policía. Mucho, mucho significado. Y exageración, la conjunción. Aquí lo que se pone en juego es la conjunción. Y. Ah, sí, no muchas. Y, 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 y. Y está ahí nos va a dar un sentimiento, y está ahí nos va a dar un sentimiento de angustia y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Como quejándose. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. ¿Listo? Entonces, mire que es, es el, la policíndeton, Sara, pilas. ¿Sabes? Bueno, tengo la por acá, profe. Poli. Policíndeton. El uso de conjunciones. Conjunciones. Bueno, Sara, aquí acabamos de encontrar una. Varios géneros literarios. Figuras. Figuras, perdón, eso, figuras literarias. Encontramos, pues, esta metáfora, encontramos la antítesis, la antítesis de vida es muerte, la antítesis de árbol, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, ¿cierto? Esos son antítesis, pues. Entonces, Sara, en cuanto a lo, a la hipérbole, ¿a vos te parece exagerado este poema? Sí. ¿Habla de algo real o de algo exagerado, algo fantasioso? Para mí algo exagerado. ¿Es algo exagerado? Ay, pues sí, puede haber aquí una exageración. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Puede ser exagerado. Pero vamos a conocer más figuras literarias con este gran artista que es, el nombre lo tengo que decir porque es muy enredadito, es Manel Dalmahú. Recordemos, del programa Música con Clase, vamos a ver. La hipérbole es una figura literaria que consiste en una exageración intencionada con el objetivo de plasmar en el interlocutor una idea o una imagen difícil de olvidar. Veamos cómo lo hace Shakira en su canción Suerte. No puedo escalar en los andes solo por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males. El símil es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Con dicha comparación se le da belleza a la expresión y se involucra la sensibilidad del lector, o en este caso, del oyente. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. La onomatopeya es muy utilizada en el cómic cuando se escriben los sonidos que produce una acción o un objeto. ¡Pum, pim, pam, pam, chof! Veamos por ejemplo esta canción con onomatopeya que tantas emociones nos ha producido. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? No, Sara, está bien que hayamos identificado estas figuras literarias en las canciones, en la música. No solamente en los poemas. Sara, mira, libre como el mar, es un símil, ¿cierto? Pero lo puedo pasar a metáfora, soy el mar. ¿Cómo es el mar? Libre. Libre, y soy el mar, o sea, ¿qué soy? Libre. No, profe, aprendimos mucho, nos divertimos, hasta bailamos el rastastás. A ustedes muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial al profe Mandel con su clase Música en Clase. Y a todos ustedes, no se despeguen porque seguimos con muchísima más diversión para seguir aprendiendo. Mañana, mañana nos volvemos a encontrar. Recuerden que esto es mi clase. ¡Chao! Nos vemos, vamos a seguir bailando rastastás. No, vamos a seguir. Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia. ¡Gracias. ostok